¡Suscríbete al canal! Básicamente hasta el Cryptic, que es el de las 100 medallas tiro a la cabeza, el de fibra de carbono, 30 medallas venganza, arte de guerra, 150 bajas con el vector sin ventajas, lo cual no fue muy sencillo pero tampoco demasiado difícil, el running, 20 medallas doble baja, calaveras, 10 medallas sanguinario y el que me falta es el más chungo para mí, el de 150 bajas sin accesorios. Yo es el que estaba consiguiendo poco a poco y veis que solo me quedan 21 bajas para poder tener el dorado, veis que no tengo ningún accesorio equipado pero que sí que me puse un par de ventajas nuevas y me puse por ejemplo dos betis, una carga de choque que nunca uso al final. De hecho voy a quitarme, voy a ponerme otra ventaja distinta, a ver cuáles me puedo poner, destreza, podría ponerme destreza, voy a ponerme destreza pero que menos tengo, splinta más tiempo, muestra equipamiento, nada, reduce los efectos de los ataques, silencio mortal. Total, nada, destreza, venga, vamos a ponernos destreza y vamos a intentar sacarnos las 21 bajas en este capítulo. De hecho no voy a parar de grabar hasta conseguir las 20 bajas que me faltan porque quiero conseguirlo en vivo, quiero ver cómo se siente. Y ahora son las tantas de la mañana así que estoy jugando prácticamente en servidores norteamericanos casi todo el rato con lo cual tengo un poco de lag y a veces se me fastidia un poco las partidas. Pero bueno, espero poder sacarme las 21 bajas sin demasiados problemas y sin tardar demasiado porque no sé cuánto espacio en el disco que lo tengo y esto lo estoy grabando a 1080p con lo cual estoy gastando una cantidad de espacio enorme, una cantidad brutal. Así que esperemos que no sea un capítulo de 50 minutos y si lo es al final lo subiré de un archivo solo, no voy a partirlo, será todo sin cortes, todo sin edición, todo simplemente en vivo. Veréis cómo consigo el gold, mi primer gold, no he conseguido nunca, ningún arma en ningún Call of Duty, un arma dorada. Esta será mi primera de toda la vida y será bastante emocionante. Creo que voy a llorar, no que no voy a llorar en realidad pero sí que será emocionante, espero conseguirmela pronto como ya dije. A ver si me saco una MOAP aquí y demás porque tampoco me saqué una MOAP nunca, no lo creo porque sin accesorios juego bastante mal. Pero es lo que toca soportar para conseguirme un camuflaje tan guay. Y de hecho mi Betty ya ha funcionado aquí aunque no mato a nadie. No sé qué les pasó a mis Betty, creo que están nerfeadas o algo así porque si una Betty enemiga me toca ligeramente a 10 kilómetros, yo me muero. Si una Betty enemiga toca a alguien, él ni siquiera recibe un poco de daño. Pero veis que a este tío yo le he estado disparando muy rato pero ni siquiera se la ha puesto a pantalla roja. Y eso se debe al lag, aunque ahora me salen 4 barritas, normalmente tengo 3 en estas partidas. Y 3 barritas basta para notarse bastante. Por ejemplo si es un encuentro cara a cara, de repente lo que suele pasar es que veis que yo disparo primero. Pero según su pantalla, él le ha disparado primero. Pero veis que según su punto de vista él estaba disparando antes que yo. Y eso obviamente hace que yo me muera antes. Aunque para mí yo he disparado primero, yo he tenido reflejos más rápidos y yo me lo he cargado. Pero no, no es así. Así que eso es un poco jodidillo. Y el problema es que yo ni siquiera puedo ponerme internet más rápido. Ni siquiera si decidiera pagar 30.000 euros mensuales no podría porque no tengo fibra óptica donde vivo. No me llega. Y con la línea telefónica me han dicho que como máximo pueden llegar 20. Ala, Sinecausa se ha quedado sin causa porque se ha muerto. Me han dicho que sin fibra óptica llegan con muchos 20 megas. Casi matan por detrás, lo cual sería muy típico. De momento no he matado a nadie con la Vector. Hay que pastellarse. Y este también me ha matado. O sea, me ha cargado Sinecausa con una spray. Te lo mereces la muerte por Betty porque eres un noob. Pero sí, sin fibra óptica solo llegan 20 megas. Y encima llegan bastante mal. En el sentido en el que... Venga, me quedan solo 20. En el sentido en el que llegan día sí, día no. Se puede cortar todo el rato la señal. Y mil cosas más. Sinecausa ha muerto otra vez. Se puede cortar un montón la señal. Y eso no es buena cosa para un canal de YouTube. Digo yo, me quedan 19. Porque si estoy subiendo un vídeo que pesa, digamos, 2 gigas. Y se me sube toda la noche. Y de repente se me corta el internet. Estoy fastidiado. Vamos, porque el YouTube es bastante malo para recuperar las cargas a internet. Así que me dijeron que sería más prudente ponerme un internet más lento. De 10 megas, pero más estable. Que aún así no siempre es muy estable. Se me ha cortado varias veces durante horas. Y me ha fastidiado bastante, la verdad. Pero es mejor que tener 20 megas que se entrecortan. Y en realidad no llegarían las 20 megas. Aquí me llegan, pues, 1050 kilos. O sí, que son los 10 megas reales que te llegan. Porque ya sabéis cómo funciona en España, al menos. Que si te dicen 10 megas es que te llega uno. Si te dicen 1 mega te llegan 100 kilos. De descarga, al menos. De carga suele ser 100 veces menos. Es decir, si te dicen 10 megas se te sube a 100 kilos. Lo cual para mí es todo novedad. Porque yo antes subía 50 kilos por segundo. Y vamos, 50 kilos por segundo. Un archivo que un archivo estándar de estos pese a un giga. Con 50 kilos por segundo tardarás toda una vida. En subir cualquier mierda a YouTube. Y vamos, que no es la idea, no es la actitud deseable. Estar toda la noche ahí con el PC encendido. Ya me comienza a fallar un poco el PC. Creo que es porque llevo tanto tiempo funcionando. Puede ser también que sea... Y no me lo cargo. Madre mía. Madre mía. Y justo me tenía que venir uno por aquí. Que no maté yo tampoco. Y se me ha ido ahí la voz y un acento súper raro. Pero bueno. Le he dado con la Betty. Y le mata. Pero esa baja no cuenta para la Vector, lamentablemente. Pero a mí me mola porque yo llevo usando la Betty tanto tiempo que ya he matado a varias personas tirándole la Betty encima. Y como siempre aparece alguien por detrás justo cuando mata a alguien. Fijaros en mi mal karma. Siempre, 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 siempre que mato a alguien en una situación así un poco rara. Aparece por detrás de mí alguien y me mata. Y este tío ha sobrevivido a dos Betis mías. Si me tiran dos Betis a mí yo estaría muerto. Pero ya sabéis, yo tengo internet bastante lento así que suele pasar. Sí, también me han dicho... ¡Hala! ¿Habéis visto que a ese yo le di con la Betty en la cara? He tirado una adhesiva. A ver si puedo subir y matarlo. Sí, he podido y le he matado. Así que me quedan 18. Ya quedan menos, venga. Y pronto quedarán aún menos porque espero matar a mucha gente. Y espero ser todo un bestia sanguinario. Pero bueno, no sé si estaba contando una cosa. Creo que estaba contando algo y no lo he terminado. Suele pasar en el Black Ops 2, lamentablemente, porque yo lo grabo todo en vivo. Ya os lo dije mil veces. Yo no hago... No hago modo cine casi nunca. Solo si hay algo que no pude grabar y quiero enseñaros. Pero en general todo suele ser en vivo y me suelo distraer un montón. Yo de por sí soy una persona súper distraída. Y más aún cuando me están matando de tres direcciones distintas y tengo que quedar bien porque estoy grabando un vídeo. Así que ya sabéis, yo suelo perder el hilo de las cosas a menudo. Y a algunos les puede fastidiar, a otros les da igual. A mí personalmente me fastidia cuando veo un vídeo de alguien y se entrecorta cada dos por tres la idea. Creo que eso es una trampa. Tiene que ser una trampa porque... Ah, no. Puede que no lo sea. Ay, a ver si lo puedo coger. UAV pone. Seguro que es una trampa. No, es un UAV. Vaya. Es la primera vez que robo algo así. Pues nada, un UAV lobado. Robado. Aquí está el tío que se lo robé y no me quedaban balas en el cargador. Pensaba que he recargado. Maldita sea. Esa muerte ha sido muy estúpida pero me quedan 18 si no me equivoco como antes. Aquí estás tío. Muere por mi Betty. No ha muerto por mi Betty. No sé por qué. Se supone que agachándose también hacen daño. Pero allá ellos... Ah. Y mi Betty encima se accionó. Por suerte tengo dos. Por mala suerte a ese tipo no le maté yo sino mi compañero que es un hijo de puta porque me ha robado una baja. Ahí hay uno escondido detrás de la pared. Se lo han cargado. Por suerte otra vez el cabrón Z este que me ha robado la baja. Y se terminó el partido con una victoria bastante malilla. De hecho ha quedado negativo. Hace tiempo que no quedó negativo. 0-90. Muy mal, muy mal, muy mal. Pero es lo que hay. Yo ya dije que no voy a cortar nada y voy a subir esto tal cual. Me quedan... No sé si me quedan 18 o incluso 17 bajas. Vaya el sprayer este al final cayó. Miserablemente. Muy buena pome. Pero venga. Sácame de esta partida. Quiero mirar cuántas bajas me quedan para el camuflaje dorado. Y... Captura una caja enemiga. Y... Y... Seguir con la siguiente partida. A ver, veamos. Me quedan... Me quedan 15 de hecho. Vaya. Me ha matado más de lo que pensaba. 15. Pues salgo de aquí y me meto en otra aleatoria. El principal es duro por equipos. Supongo que os habréis fijado que he cambiado de logotipo. Ahora no tengo el logotipo del CCA ahí puesto. Lo tengo guardado aún. La etiqueta quiero decir. Ahora tengo un... He hecho un ribbon bastante cutre. Que hice con las 25 o las 30 capas disponibles. Las he gastado todas. Y bueno. A mí me gusta. Me parece muy gracioso. Desde luego he visto unas obras de arte impresionantes en el Black Ops 2. Con creaciones realmente impresionantes. Pero yo no soy ningún artista. Yo creo lo que puedo. Y... Lo que puedo no es mucho. Lamentablemente. Así que me quedo con las ganas de tener un ribbon bien hecho ahí abajo a la izquierda. Pero... Pero... Yo no llevo un ribbon. Y eso ya es algo. Tengo miedo de... Vale. Ya han tirado un UV. Yo sé que saben dónde estoy. Me han bajado los frames a 50. Y eso se nota. Aunque parezca que no. Eso se nota bastante. A ver si mato a alguien. Pones a Betty. Y tendría que venir alguien por aquí. Y obviamente no le mato porque tengo lag. Porque si no tuviera lag ese tío caería muerto. Porque es lo que suele pasarme a mí. Que me ven primero para ellos. Hostia. A este no lo he visto. Average Joe. Creo que le conozco. Es un youtuber. A ese tío lo he visto un par de veces. Si no me equivoco. Y dos bajas menos. Así que quedan solo 13. Con suerte en esta misma partida podré conseguirla. Aunque no lo creo. Yo no suelo tener suerte en estos juegos. Pero podría ser. Podría ser. Y eso es lo que intentaré conseguir. Sabía que había un tío ahí. Pero no lo quería matar. Porque no lo quería intentar más que nada. Porque sabía que no lo voy a conseguir. Y no quería morir tan pronto. Quiero sacarme al menos un Mawai o algo por el estilo. Aunque no creo que me lo saque. Porque esta zona es muy peligrosa. De hecho puedo abandonarla. El enemigo ha destruido mi equipo. Será cabrón el enemigo. Pero lo hizo, lo hizo. Y ahí está el enemigo. A ver si lo puedo matar con esa Betty. O con esta Vector. De hecho me quedan solo 12 ahora. Es un buen comienzo para esta partida. Y ahora quedan 11. Y me he sacado el UV. Lo que dije. Al final sí que me lo he sacado. No me lo esperaba. Pero me lo he sacado. Y este tío me ha matado. De manera miserable. Tenía que apuntar un poco más arriba. Pero yo tengo el ratón con la sensibilidad por los aires. Así que apuntar. Un micro milímetro para mí. Son 10 centímetros en la pantalla. O por lo menos 30 píxeles. Este tío me ha matado otra vez por el lag. Porque veis que según su punto de vista. Me ha comenzado a disparar más o menos a la misma hora que yo a él. Aunque según mi punto de vista. Obviamente no ha sido así. Y este tío me va a volver a matar otra vez. O no. Porque le puedo tirar una Betty encima. Y he matado a un tío con la Betty. Y voy a tirar otra aquí. Y vaya. Me ha matado por detrás. Qué pena. Pero bueno. No sé si he matado a alguien con la Vector. Creo que no. Pero como mucho me quedan 11 bajas por realizar. Para conseguir el dorado. No sé si cuenta las bajas de la Betty. Creo que no. Puede que sí que las cuente. Porque puede que solo diga. Consigue cualquier tipo de baja. Sin tener accesorios. En lo cual sí que contaría. Conseguir una baja con la Betty. Espero que sea así. Porque entonces me quedarán muchas menos que 11. Concretamente unas 10. Pero ahora 9 quizás. No lo sé. Pero las Betty me hacen bastante. Son de gran ayuda para mí. Porque yo soy muy manco. Y esto es de gran ayuda. Como ya dije. He matado a uno más. Así que ya quedan menos. Como ya dije. Este tío me ha matado a mí. No sé cómo. Pero me ha matado. Estoy en positivo. Pero por poco tiempo. No puedo mirar cuánta gente me queda por matar. Desde dentro del juego. Tengo que salir para eso. Así que no voy a hacerlo. Me ha tirado una Semtex encima. Creo. A ver. No. Me ha matado con el arma. Pero sería bastante guay. Bueno. No sería guay. Sería lamentable. De hecho. Pero podría haber pasado. Que me había tirado la Semtex encima. Y se me había pegado a mi blandito cuerpo. Porque las Semtex son así de cabronas. Se suelen pegar a los cuerpos calientes. Porque los fríos no molan. Vamos. ¿A quién le gustan los cuerpos fríos? Y esa Betty ha caído en un lugar bastante desafortunado. Pero al menos puede hacer algo quizás. O quizás no. No lo sé. Voy a cargar este arma. Voy a intentar matar a alguien por ahí abajo. No voy a conseguirlo. Porque seguro que me matan por detrás. De hecho no lo han hecho. Allí hay uno. Y justo cuando me tumbo. Me mata a través de esa paredilla de ladrillo. Creo que me quedan nueve. O por ahí. No creo que lo consiguen en esta partida. De hecho no podría conseguirlo físicamente. Porque quedan menos de nueve bajas para ganar. O para perder. De hecho sí que podría conseguirlo. No. De hecho no podría conseguirlo. Además porque me acaban de matar. No sé de dónde. Pero me han matado. En asistencia me han dado. Voy en negativo otra vez. No sé qué le pasa. Que justo cuando me pulso el botón de grabar. Me comienza la mala racha de partidas. Que a todos nos pasa a veces. A mí me pasa más. Más a menudo que a los demás. Aparentemente no sé cómo me ha matado este tío. Porque yo me estaba levantando. Pero mi tipo no quería levantarse. Simplemente estaba vago. Eran las tantas de la mañana. Este tipo no le voy a matar. Ya lo sé. Me han dado asistencia al menos. Y no he muerto. Así que es mejor de lo que podría haber pasado. Y se acabó la partida. Con negativo de 0,8. Aún peor que la otra partida. Impresionante. Yo pensaba que voy a sacármela ahí en dos partidas. Ese tipo ya tiene la gold ahí con una sprayer. Que ya ves tú que logró. Porque encima es un... Quitted you prostitute. Y yo estoy de acuerdo con el tipo que lo ha dicho. Porque encima de sprayer dorado. Encima hace saltitos para matar. Y es muy cutre la verdad. A ver vamos a meternos en crear una clase. ¿Cuántos? ¿Cuántos me quedan por matar? Y me quedan solo nueve. Sí. Me quedan solo nueve. Así que salgo de aquí. Con suerte puedo conseguir los nueve en otro duelo por equipos. Con suerte me meto una partida ya empezada. No. No. Yo quiero una partida empezada. Y no quiero jugar otra vez en el mismo mapa. Con suerte me meto en otro. Dije con suerte ya tres veces. Incluyendo esta. Voy a decirla una cuarta. Porque es un buen número. Así que con suerte. Podría decirlo también entre comillas como camiones. Pero a ver. No quiero meterme en una partida donde tengo que esperar 30 segundos. Porque cada segundo de vídeo. Para mí son gigas y gigas de espacio en el disco duro. Así que me meto en una partida que ya está a punto de empezar. Lo cual es lo ideoneo. Ideoneo no. Ideoneo. Veo aquí el disco duro de un tera que tengo casi petado de vídeos. Que está parpadeando con la luz azul. Lo cual significa que está grabando mi imagen y mi voz. Estamos perdiendo. Me ha metido en una partida donde perdemos con una desventaja de 10 puntos. Obviamente no me voy a meter en una partida donde ganamos. ¿Quién hace eso? Vamos. En su sano juicio. Quien te mete en una partida donde ganas. Siempre te meten en partidas donde pierdes. Porque les mola ese rollo. Y son así de guays. Y a ver. Vamos. He visto una calaverita ahí. No sé si la ha matado a un francotirador. O si la ha matado un tipo simplemente que ha pasado por ahí. Puede ser las dos cosas. Acabo de matar a alguien con la Betty. Voy a tirar una Betty más cerca aquí. A ver si alguien cae. Aunque aquí hay un montón de los nuestros. Así que no sé si va a ser posible. Voy a salir de aquí. Porque esta es la zona que menos me gusta del mapa. Es un mapa que es de mi agrado visualmente. Pero no me gusta mucho su estructura. Sobre todo este pasadizo. Y el de arriba. Porque fomenta mucho un campeo y un snipeo. Que no me gusta nada. De hecho yo odio a los campers y a los snipers. En estos juegos. Sobre... Me estaba disparando uno por detrás. Sí. Me estaba disparando uno por detrás. Ya veis que mi karma es la hostia. Siempre que veo a alguien me matan por detrás. A lo mejor le podría matar yo a ese tío. He hecho de menos mi cargador rápido. Pero es lo que hay. UAV enemigo. Voy a dejar una Betty ahí. Y a ver si mi cuerpo en el UAV. Le supone una... Un aliciente suficiente como para entrar ahí. Sin mirar básicamente. Tomo una Betty en deface. A ver si te puedo matar con la Betty. Relámpago enemigo. Le he dado con la Betty. Pero no la he matado. Me han dado una asistencia. Voy a intentar cubrir este pasadizo. Porque seguro que justo cuando me giro. Alguien me va a pasar por ahí. Y me va a matar por detrás. Porque es como funcionan las cosas aquí. De hecho he matado a alguien con la Betty. No sé de dónde la he dejado siquiera. Pero aparentemente la he dejado en un lugar bastante bueno. Estoy siguiendo el rastro de calaveras. Que me envía este punto rojo que tengo aquí. Que casi mato. Lamentablemente no le maté. Me han dado una baja. Y así que me siguen quedando nueve personas por matar. Para conseguir el dorado. Las cuales quizás podría conseguir aquí. Quizás no. De hecho creo que no. Porque fijaros en este. No lo voy a matar siquiera a este tío. Porque el sprint de hecho me ha dejado de funcionar. Sí que lo he matado. Me quedan ocho. Entonces me ha sorprendido haberlo matado. Porque yo suelo ser demasiado malo como para matar a nadie. Incluso por detrás. Y mi suerte ya os digo suele ser la suerte del tipo. Que persigue a una persona durante todo el mapa. Para al final que se lo robe un capullín de su equipo. O por contra un enemigo le mate por detrás. Porque sería un círculo vicioso de seguimientos. Que acabaría bastante mal para mí. Sí suele pasar estas cosas. He matado a alguien más. Me quedan solo siete así. Y la verdad es que estoy bastante emocionado. Y como para mí dos tíos seguidos es una racha enorme. Mato a uno tercero y me matan por detrás. Pero al menos he conseguido una V. Así que voy a cubrir un poco a mi equipo. Solo seis más me quedan. Puedo conseguirlo. Puedo conseguirlo. Venga voy a animarme. Voy a decir que lo puedo hacer. Y voy a hacerlo. Porque esa es la actitud. Si tienes una actitud positiva hacia todo. Puedes conseguirlo. Este tipo está ahí arriba. Intenta matarme. Me quedan solo cinco gracias a este gilipollas. Es un auténtico gilipollas. Vamos porque ¿quién hace eso? Solo un tarado mental lo haría. Y este aparentemente es un poco detrasado. Han quitado a mis dos betis lamentablemente. Ahí hay un tío. Está apuntándome. Voy a escapar de aquí. De hecho ha aliado. Vete a la mierda porque casi muero por tu culpa. Estoy un poco hambriento ahora que lo pienso. Y me gustaría comer un FAG. Venga un FAG. Ahí hay un camper. Me quedan solo cuatro gracias al camper. Frederick está ragequiteando prácticamente. Está diciéndole que muera este tipo. No creo que sea para tanto. Bueno a lo mejor se refiere a muere en el juego. En cuyo caso sí que es lógico. Pero algo me dice. Y en concreto su uso descabellado de las letras mayúsculas. Que no se refiere a morir en el juego precisamente. Y solo me quedan tres gracias al tipo ese que estaba corriendo por abajo. Y mi campeo brutal. Así que con suerte. Con suerte tardaré pocos minutos en conseguir el siguiente reto. Que son las 150 bajas con la Vector K10. Sin accesorios. Lo cual para mí es todo un reto. Porque ya os digo. Yo soy un nubazo total. Y solo me baso en mis ventajas. En mis caídas ventajas. Para poder matar a quien quiera. Sin embargo aquí no tengo ninguna ventaja. Como ya dije 30.000 veces en este capítulo. Así que será chungo para mí. Solo quedan tres. Y ya estoy súper asustado. Allí hay un tío camperuzo. Pero no me lo he podido cargar. Porque ha escapado. Ha escapado mi ira. Pero he visto una calavera aquí. Así que voy corriendo para allá. Con suerte se cargan a este también. Y me dan a mi... La baja. No con suerte. No porque no suelo tener suerte. Ya sabéis. Suelo tener mala suerte más bien. Voy a intentar avanzar para allá. O puede que no lo haga. Porque tengo miedo. Sinceramente no quiero morir. Llevo una buena racha. De hecho si mato a alguien más. Consigo el helicóptero. Y no lo mato. Justo porque justo alguien se ha chocado contra mi cara. Ya veis mi suerte. Qué buena es. He matado a alguien más. Me quedan dos. Solo dos. Y tengo el camuflaje dorado por este arma. Me he tardado muchísimas horas en el Black Ops 2. Jugando por las noches. Sin poder dormir. Porque decía. Madre mía. Quiero conseguir ese camuflaje dorado. Porque de ello depende mi vida. De mi carrera profesional. Porque si no me lo consigo. Seguramente me van a echar de mi trabajo. De hecho yo no trabajo. No sé de dónde me echarían. Pero. ¿Por qué ha explotado esa Betty? No lo entiendo. Ahí no había nadie. Pero la Betty explotó. Sé dónde están los enemigos. Al menos. Solo me quedan dos más. Venga. 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 Más uno. Dice este tipo. No sé a qué dice. Más uno. A mí me quedan más dos. Han tirado humo por aquí. De hecho es conveniente para mí. Porque no verán las Betty. Entre tanto humo. Muere en Sida. Fagot. Dice el tío. You mad. Parece que el mismo está mad. Me voy a decir. You mad. You mad. La Betty mató a alguien. Así que estoy contento. Y la otra Betty. Se ha accionado. Sin matar a nadie. Este tío es el que me mató antes. Creo. No. No es el mismo. Pero solo me deja una baja. Están diciendo. You mom was mad after rape. Lo cual demuestra su coeficiente intelectual. Y la media del Black Ops 2 en general. Y creía que iba a matar a este. Pero no. Así que me falta. Me sigue faltando uno. Si no me equivoco. Aquí arriba hay un camper. Y puede ser la baja final. Que no. No puede serlo. Pero sí que puede serlo. No puede serlo. Porque lo han matado. Pero vamos. Solo me falta uno más. Uo enemigo. Así que será difícil. Porque ya de por sí soy manco. Y estos tipos encima ven donde estoy. Así que no voy a pasar por ahí. Porque es el corredor de la muerte. Del famoso corredor de la muerte. Este tipo pensaba que era un enemigo. Porque no ha llevado plaquita con su nombre al principio. Pero ahora la lleva. Así que no pasa nada. Ahí hay un camper macho. En serio. El you mad este. Encima de que está madeando. Es un camper. Y mierda. Aquí está. Y he desbloqueado el camuflaje de oro. Básicamente. Ha sido al azar. Dos camuflajes seguidos. Genial. Vaya. Que pasada. Y justo termina la partida con una victoria. A diferencia de un punto. Vaya. 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 Ya podéis ir poniendo GZ en los comentarios. Vaya. En serio. Ah mira. Se está quejando el Ravi Ben. Este. Se está quejando de mí. Aparentemente. Está super mad. Just fuck up. Go and die. Me dice que muera. Pues bueno. Aparentemente ha muerto el muchísimas veces. Tiene un 0,7 de KD. Yo tengo dos. El tipo este está madeando brutalmente. Y aquí está el vector K10 oro. Lo he desbloqueado. Y experto vector K10. Vamos. Me ha dado un montón de experiencia. Y un montón de mierdas. Gracias a. Gracias al camuflaje dorado. Voy a salir de aquí. Porque no. Quiero empezar una partida. Voy a entrar en crear clase. Y voy a ponerme el camuflaje dorado. Para la. Para la vector K10. Aquí está el camuflaje dorado. Quiero hacer una partidita más. Vamos a hacer. Espera. No, no, no. Crear una clase. Porque yo no quiero jugar sin accesorios. Voy a ponerme accesorios. Voy a quitarme esta Betty. Para empezar. Voy a quitarme la segunda letal. Y voy a quitar. No. Esta me la dejo. Porque me gusta. No sé por qué no tenía una ventaja aquí antes. Voy a ponerme. Oh. Ahora. Sí. Ya sé por qué no tenía aquí una ventaja. Porque me hace falta. Me hace falta esto. ¿Dónde está? Tirador principal. Y solo me queda un punto ahora. Tengo que ponerme mira láser. Balas blindadas. Y tengo que quitarme la pistola. Balas blindadas. Y me falta algo. Tenía algo más. Cargado rápido. Obviamente. Pero. A ver. ¿Qué es lo que me sobra? Entonces. Cojo una segunda ventaja. Dos. Creo que me sobra una de las ventajas. ¿Cuál puedo quitar? Línea dura o peso ligero. Creo que me dejaré peso ligero. ¿Qué es dureza? Dureza. Estremece T-. Voy a quitar dureza. Voy a ponerme línea dura aquí. ¿Puedo? ¿Puedo ponerme línea dura? No puedo. Así que me he quedado con dureza. Voy a quitarme esto. Voy a ponerme la secundaria de nuevo. Y voy a ponerme el cargador rápido donde está aquí. Y así ya ocupo todos los espacios otra vez. Y voy a intentar hacer una partillita guay en todos contra todos. Principales contra todos. Estas suelen ser más rápidas que las otras. Si encuentro una partida con suficiente gente. Al menos buscar partidas principales contra todos. Si me meten una partida en Yemen. No gracias. Así que voy a cambiarme otra vez contra todos. Méteme una empezada por favor. No. Con dos personas. No. Con una o un menos. Venga otra vez más. Y me meten una partida sin empezar. Pero en hijacked. Y con bastante gente. Así que veremos que tal sale esta partillita. Vaya ha sido un capítulo bastante largo. Y aún quedan unos cuantos minutos. Donde intentaré matar a gente con mi recién ganado Vector K10. Con el camuflaje de oro. Esto me recuerda el largo camino que le espera la serie de Road to Gold. Con la PDW 57. Que es otra SMG. Que de hecho me acabo gustando menos que la K10. Porque llevo más práctico con la K10. Y obviamente he matado más de 300 personas mínimo. Y eso sin accesorios ni ventajas. Así que ha sido bastante brutal. ¿Por qué nos meten dos equipos? Dominio no. ¿Qué haces metiéndome en Dominio? Ey 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 ey. Sácame de aquí tío. Hola. Yo no quiero meterme en Dominio. Yo quería contra todos. Vaya seguro que estabais gritando a la pantalla. Y yo aquí pensando que me estoy metiendo en una partida de contra todos. Pero no. Así que esperaremos un rato más. Voy a salirme de aquí. No me gusta estar en una partida esperando 3 horas. A que se conecten más peña. Así que. Y aparentemente eso es lo que tendré que hacer. Porque no me meten en una partida más. Solo hay 223 jugadores online. Ya veis el poderío del Call of Duty. En todo suspender. Que tantas copias vende al primer día. Pero luego nadie juega. Pero bueno. Es lo que suele pasar en estos juegos. Que no son tan populares como ellos. Querrían que fueran. Vale. Aparentemente no podré meterme en una de contra todos. Porque no hay suficiente gente. Voy a esperar 5 segundos. Ya he esperado 5 segundos. Espero que hayáis dejado un comentario en esos 5 segundos. Porque era la oportunidad ideal para vosotros. Y vale. Esperamos un jugador más. Voy a dejar de salir todo el rato. Estoy luchando contra un ruso. Y justo se sale el ruso. Vaya. El ruso se ha rajado. Voy a salir otra vez. A ver si me meten una mejor. Ratón. Por favor. No me la fastidies otra vez. Como lo que más he hecho con el dominio. Y bien. Me meten una partida. Donde tengo que esperar 30 segundos. Pero está petada de peña. Así que veremos. Donde me puede meter. No me gusta ni Yemen. Ni Express. Así que votaré por mapa clasificado. Y modo clasificado. Espero que no cambie de modo de hecho. Somos 6 jugadores. Se han ido 2. A ver si en este tiempo se conectan 2 más. Quedan 20 segundos. Para que empiece esta nueva partida. Y la última de este capítulo. De hecho. No sé si lo subiré este capítulo. En el canal principal o en el secundario. Creo que lo subiré en el principal. Porque es un logro bastante importante. Y quiero compartirlo con toda la gente posible. Y así que aprovecharé. Para deciros que os suscribáis a mi canal secundario. Donde suelo subir. Calot y Tia Saco. Y pronto subiré también capítulos de Minecraft. Aunque seguramente cuando se suba esto. Al canal principal. Ya haya al menos un capítulo de Minecraft. Subido al secundario. Así que tenéis aún más razones. Para meteros en mi canal secundario. Suscribiros y estar ahí todo el rato. Porque es un canal bastante guay. Con pocos vídeos. Pocos suscriptores. Y pocas visitas. Pero majo. Es un canal. Es como un canal homosexual. Porque los homosexuales son muy majos. Cuando quieren llegar contigo. Sobre todo si eres de su mismo sexo. Así que voy a dejar el tema. Que seguro que acabo insultando a alguien. Y esa no es la idea. Aquí sí que podéis ver. Mi emblemita abajo a la izquierda. En todo su esplendor. Ya veis que es un emblema precioso. Y por fin veo. Por primera vez. Mi arma dorada. Es preciosísima. Tengo mis accesorios. Dios mío. 150 bajas. Y a saber cuantas asistencias. Sin poder usar mis accesorios. Y por fin los tengo de nuevo. Como echaba de menos este láser. Como echaba de menos este. Este cargador rápido. Y este camuflaje dorado. Que nunca tuve. Pero que es precioso. Y que. Uy uy uy. Ya me ha matado. Vale. No me ha servido de nada el camuflaje dorado. Aparentemente. No me trae buena suerte. Y tengo que acostumbrarme también. A no tener dos betis. Y prescindir de una de ellas. Que bueno. Es algo que. Que no es tan difícil. Supongo. Una vez te acostumbras. Voy a dejar aquí la trampita. Que suele funcionar. Y la gente suele caer. Y. Suele fastidiarles. Veis que este tipo. Ya intentó hacer algo. Yo la maté con la. Con la Vector K10. Con el camuflaje dorado. Así. Él sabe que se mete con un tipo. Que. Que se mete en problemas. Básicamente. Y este tipo. Ha hecho una jugada muy baja. Tío. Eso no me la va. Que me tires ahí tu. Granadita. Así que te voy a matar. Adiós tío. Estoy perdiendo. De hecho. 7 puntos de ventaja. Que me lleva. El ganador. Que no sé quién es. Pero. Me acaba de matar. Ya llevan. 8 puntos de ventaja. Estos tipos son topros. Ahí. No puedo hacer nada contra ellos. Aparentemente. Y es lo que suele pasar. En este modo de juego. De hecho. Porque. Ya sabéis. Yo lo he jugado como 4 veces. ¿Qué me están dando a mí? Yo lo he jugado como 4 veces en total. Y de ellas una. De hecho. He ganado bastante brutalmente. Por lo cual. Me ha sorprendido un montón. Y me ha gustado. Porque. Porque mola tío. Mola ganar. ¿A quién no le mola ganar? Vamos. Solo a un. A Soka. Quizás. A Chuk Norris. Le mola. Le mola. Perder. Porque. No sabe cómo es eso. Y. Y. En la. En la variedad. Está el placer. El auténtico placer. Porque una persona. Que no sabe. Lo que es la derrota. No es. No vive una vida plena. No. No es completamente feliz. Y. 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 A la persona. Que no conoce la derrota. Porque. 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 ¿Veis? A mí me acaba de matar un tío. Con mi emblema por detrás. Y. Y. Yo estoy feliz. Yo. Me lo paso genial. En la verdad. No. En realidad deseo que se muera ese cabrón. Hijo de puta. Que me ha matado por detrás. Pero. Pero. Vosotros no tenéis por qué saberlo. Vosotros tenéis que pensar. Que. Que. A mí me encanta. Morir y perder en estos juegos. Que al fin y al cabo. Tampoco está tan mal. Joder. Solo es un juego. Y no hay que ponerse como el tipo. Desde luego no hay que ponerse. Esto sí que lo digo en serio. No hay que ponerse como el tipo. Que. 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 Que estaba en la partida anterior. Que me deseaba muerte. Y no sé qué. Y no sé ni por qué. Porque. Solo le dije. You mad. You mad. Porque me pareció gracioso. Que. En su clown tag. Ponía. You mad. Y el mismo estaba madeando. Y rageando brutalmente. Sobre un aspecto del juego. Bastante cutre. Y este tío me ha matado. Antes de que siquiera. Pudiera ver. Como me dispara. Veis que. Según su punto de vista. Este sí que me ha disparado. Pero. Según el mío no. Porque tengo cuatro. Tengo tres barras. La Betty casi me mata. Y me ha matado un tío. Que estaba campeando detrás de la Betty. Lo cual me parece muy feo. Tengo desventaja de nueve puntos. Al menos no se han alejado tanto de mí. Pero en realidad me la sudo. Porque yo solo quiero grabar. Un capitulillo rápido aquí. Un capitulillo no. Una partidilla rápida. Donde solo muestro el camuflaje dorado. A este le he matado a tradición. Seguro que el karma me la castiga luego. Pero. Pero he conseguido una baja. Y es lo que cuenta al fin y al cabo. Y bueno. En realidad es lo que cuenta es la diversión. Este es. Esta furgoneta mola mucho la verdad. Me acuerdo de una furgoneta que vi por la calle un día. Seguramente. De hecho no me recuerda nada. Simplemente lo dije por decir. Pero. Seguro que vi una furgoneta así. Vamos. Todo el mundo vio una furgoneta así alguna vez en su vida. No tan sucia quizás. Pero. Pero esas furgonetas abundan. El mundo. Y están sembrando. Sus. Sus. Sus semillas por doquier. Porque. ¿Qué más podían sembrar si no semillas? Por definición. Aunque son furgonetas. En realidad no sé ni cómo se reproducen. De hecho las furgonetas ni se reproducen. ¿Verdad? Este tío me quería sprayar. Pero. Yo le hice un. Un. Airshot de esos. Y otro más. Y aún así. Aunque he matado a dos tipos. Seguidos. Voy a destruir esa cosa. He matado a dos tipos seguidos. Y aún así llevo una desventaja impresionante. Respecto a estos tipos. Porque son top pros. Y se pasan toda la vida jugando. A este juego. Es un poco triste. Pero es lo que hay. Y es lo que toca aguantar. Uy. Casi pensaba que me iban a matar por detrás ahí. Y de hecho pueden hacerlo. Pero. Pero. Mejor que no lo hagan. Porque no me gusta cuando me matan por detrás. Pero sí que me gusta matar por detrás a mí. Eh. Mierda. Eh. Muere tío. Muere tío. Gracias por hacerme caso y morir. Me quedo sin. Sin. Sin K10. Porque me he quedado sin balas. Así que tendré que matar con la pistolita cutre. Menos mal que no me la he quitado. Eh. Ha destruido mi Wob. El cabrón Z este. Será. Mierda. Ala. Me ha matado con el cuchillo. Será cabrón. Se cree topro el. 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 Hijo de puta este. Y. Y me ha matado con el cuchillo. Porque se cree así de guay. Pero no lo es en realidad. Simplemente es un cabrón. Que. Quiere trollear a todo el mundo. Y de hecho lo ha conseguido. Así que supongo que. Que no es del todo file troll. Eh. Es más bien un. Un cabronazo. Simplemente. Ah. A ese le he matado aleatoriamente. Sin siquiera apuntar. Supongo que está. Madeando. Brutalmente. Y rageando. Seguro que. Acaba de romper su teclado. Contra el suelo. O algo así. Este tío. No sé ni cómo me ha matado. Eso no me ha molado nada. Eh. Una sprayer automática. Eso es lo más noob. Que he visto en mi vida. Y de hecho va a ganar seguramente él. Porque. Es así de noob. Y bueno. Los noobs se merecen una victoria. De vez en cuando. Porque si no se cabrían muchísimo. Eh. A este tipo. No le hizo nada a la Betty. Y de hecho no sé ni cómo. Cómo ha avanzado tan rápidamente. Hacia mí. Cuando le está un disparando por detrás. Pero es lo que hay. Es lo que toca aguantar. Quedan dos bajas para perder. Eh. Dos bajas enemigas. Quiero decir. No. Es decir bajas de mí. De yo. No tienen por qué matarme a mí. Eh. Pueden matar perfectamente a cualquiera. Eh. Siguen quedando dos. Así que este no es el que va a ganar. Eh. Es el que va a estar muerto en un minuto. Si es que no me matan por detrás. Aquí está. Y no le podéis matar. Porque han ganado básicamente. Y quedado en tercer lugar. Lo cual me sorprende. Básicamente. Eso significa que todo el mundo era muy malo. Y no sé quién habrá ganado. Ha ganado un camper. No me extraño. O bien tenía que ser un camper. O bien tenía que ser un sprayer. Y de hecho. El camper mató al sprayer. Así que me parece un fin justo. Eh. Y una batalla de titanes ganada por. Por un nubazo total. Pero bueno. He conseguido lo que quería en este capítulo. Con mi camuflaje dorado. En forma de. De. De un prestigio impresionante. De hecho estoy acercándome a mi primer prestigio. Soy. Soy nivel 47. Como podéis ver. Solo me quedan. Eh. Ocho niveles. Hice una suma matemática muy. Eh. Sofisticada en mi cabeza. Básicamente 5 más 3. 8. Solo me quedan 8 niveles para conseguir mi primer prestigio. Supongo que lo haré también en vivo para vosotros. Porque. Nunca tuve un prestigio. Y ni sé cómo funciona. No me spoileis por favor. Espero que sea algo súper emocionante. Y no simplemente. Una tabletita que te diga. Ahora tienes un prestigio. Que seguramente será eso. Pero me lo he dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Pasaros por mi canal secundario. Y como siempre. Dadle like. Favorito. Y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Chau. Chau.